En el siguiente video podrán ver los testimonios de algunas de las personas que se hospedaron en el Hotel Ramada Felice City Princess durante el huracán Earth. ¿Cuál fue su experiencia anoche con el huracán? Pues anoche estábamos en el sexto piso y permanecimos despiertos, bueno yo permanecí despierto hasta más o menos como a las dos de la mañana. En un primer momento el viento no era tan fuerte, luego fue subiendo la intensidad del ruido y salí por la puerta y podía ver que el viento estaba hacia el sur, venía del norte hacia el sur. Y empezó a incrementar, como a las dos de la mañana abrió la puerta y estaba muy 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 fuerte, luego hubo un momento en que se puso como claro el cielo como color naranja y en ese momento el viento calmó y cuando el viento calmó luego el viento comenzó en reversa, o sea empezó desde el sur hacia el norte y entonces cuando las palmeras que habían resistido pues ahora se fueron porque las quebró de este lado y luego las quebró del otro, ahí yo pude ver que se fueron todas las palmeras de aquel lado. Venía de vacaciones y la verdad nunca nos imaginamos que iba a ser así, pues una experiencia bastante complicada, bastante fuerte, más que todo nos ponemos a pensar en la situación en la que vive el pueblo beliceño, la destrucción que quedó a pesar de que era un huracán categoría 1, pero sí la verdad es súper terrible, muy muy fuerte. Pero hemos pasado una experiencia con el huracán que yo jamás jamás había estado en una situación así, pero empezó a las 10 de la noche, pero eso fue horrible, horrible, nosotros en las habitaciones, todo mundo en las habitaciones, pero el hotel es bien seguro. Una experiencia inolvidable, primera vez en mi vida que paso un huracán tan lejos de mi país y no tanto era mi preocupación que me podría pasar algo a mí o a la habitación, sino que más que todo mis clientes, saber que tenía aquí casi 80 personas con la travesía de que se salían de las habitaciones o de las habitaciones se quebraban o pidrios o cualquier cosa, fue de verdad algo para decirle un poco de temor, pero la verdad que como dicen, Dios siempre está con uno, pues le dejamos todo con las manos a Dios y pues gracias a Dios, todos mis clientes, mi persona, mi familia, todos estamos bien. Bueno, como estaba dormido yo y después como a las 2 de la mañana me despertó mi mamá y mi papá diciéndome que me vaya a dormir al baño porque decían que unos videos se estallaron o algo así y como nos dormimos en el baño y cayó un poco de rayos pero estaba haciendo un gran montón de viento y se oía que cosas estaban pegando en la ventana. Se oía la lámina, se oía que como que se quería salir de las otras casas y la inundación y los policías estuvieron enfrente de todas las casas, varios policías, porque cuidando porque había por crimen, ¿no? Lo que nos pasó es que en las habitaciones de las parcelas empezaron a quebrar todas las ventanas, empezaron a salir y todos estábamos afuera, empezaron a volarse todos los rótulos, fue un gran desastre, pero pues estábamos bien. Oh, it was rough last night, it was very, very windy, a lot of rain, the wind was blowing against the house, against the windows and a lot of flooding too, it flooded in the hotel also. So, but thank God we were safe and that's all that matters, you know, and our family house, we have a house in the city and that didn't get damaged thankfully, so it's safe and our family in the city is safe too, but it's just a lot of damage from the winds and the rain, it's scary. What is your experience with the hurricane? It was scary because of the wind and it's the first time being in a situation like this. Y nos asustó un montón porque desde el sexto piso se veía todo, así que bueno, lo bueno es que ya pasó, ya está un poquito más despejado y esperamos que continúe así para poder seguir disfrutando de la vacación. Bricel Guerra, periodista de TV Home News para La Caravana de la Alegría, transmitida por Centroamérica TV. Gracias por ver el video.